hola soy germes sofía de super manualidades carsofama y hoy vamos a hacer una pulsera yo escogí perlas y cristales del número 6 y mostacillas o shakiras plateadas estas están moraditas un gancho para poderlo cerrar dos argollas pequeñas y una argolla más grandecita y yo uso normalmente este hilo este hilo yo lo llamo hilo de zapatero o hilo de bisutería tijera y dos agujas de mostacilla o de shakira lo primero va a ser enhebrar nuestras dos agujas en un mismo hilo son metro y medio de hilo y una aguja enhebrada en cada punta y en esa aguja vamos a meter de primero nuestro nuestro cierre entonces lo metemos así por la aguja metemos nuestro cierre aquí lo llevamos hasta el final y ahí simplemente lo vamos a amarrar entonces amarramos las dos agujas y la llevamos hasta allá hasta el final y ahí nos queda así el cierre para que nos quede un poco más seguro podemos hacer un nuevo amarre y volvemos a meter la aguja por ahí y cuando ya lleguemos aquí hacemos un nudo y le podemos hacer dos o tres como querramos para que quede más más fijo estando ahí simplemente vamos a meter una mostacilla y la vamos a meter de este lado aquí metimos la mostacilla ahí está y con la otra aguja por el lado donde salió voy a meterla voy a cruzar así me queda aquí tengo ya mi cierre y mi mostacilla aquí me queda ahora en una de mis agujas voy a meter una perla y dos mostacillas lo llevo hasta el final una perla y dos mostacillas en la otra aguja voy a meter dos mostacillas y un cristal y lo voy a llevar hasta el final de un lado una perla y dos mostacillas de otro lado dos mostacillas y un cristal ahora voy a meter una mostacilla y la voy a cruzar con la otra aguja y la voy a cruzar con la otra aguja aquí la metí la tengo y ahora la voy a cruzar con la otra aguja y ahora la voy a cruzar con la otra aguja así lo tengo del mismo lado donde metí la perla y las dos mostacillas de nuevo voy a meter una perla y dos mostacillas hasta el final y del otro lado vuelvo a meter dos mostacillas y un cristal y esta va a ser toda la secuencia a través de toda la pulsera y esta va a ser toda la secuencia a través de toda la pulsera esta mostacilla que se va a cruzar se mete de un lado y se cruza del otro lado simplemente hablamos de los dos lados para que se una siempre va a ser esa la secuencia lo volvemos a hacer una perla de este lado y dos mostacillas de este otro lado dos mostacillas y un cristal y voy a meter una mostacilla y voy a cruzar mostacilla es lo mismo que Shakira también puedes usar unas que se llaman en algunos países délicas de esas también pueden usar y así vamos a hacer toda la pulsera tenemos la pulsera así de acuerdo a la medida que yo quería en este momento mide 13 centímetros y de 14 centímetros entonces así la voy a dejar y ahora simplemente le voy a agregar la argolla entonces la argolla la voy a uno de los lados de la aguja voy a meter la argolla la argolla está abierta vamos a cerrar esta argolla ya y entonces aquí vamos a meter la aguja por la argolla aquí está ahí está la aguja metida por la argolla y yo la voy a ajustar con la otra voy a hacer un nudo usando los dos hilos aquí están las dos meto esta por aquí para hacer un nudo ahí ya me quedó la argolla y yo me voy a regresar con esta aguja nuevamente por la argolla por la mostacilla perdón aquí la volví a meter en la mostacilla me voy a regresar por todas me vuelvo a meter en estas dos perlitas en estas dos mostacillas que están aquí y en la perla aquí estoy saliendo cuando esté aquí voy a hacer un nudo aquí simplemente la meto así para hacer mi nudo ahora de nuevo me paso para acá en estas dos perlitas en estas dos mostacillas y en la perla nuevamente salgo acá regresándome para ir haciendo nuditos y que me quede firme que no se me vaya a desbaratar aquí voy a hacer el nudo nuevamente dos o tres nudos vuelvo a meter por las mostacillas y por la perla y ya ahí la puedo cortar todavía me queda un hilo entonces con este hilo voy a hacerle como dos o tres nuditos a la argolla ahí está el primero ahí está el segundo con el sostienzo y voy a meterlo por el cristal aquí en el cristal hago un nudo paso por las mostacillas tres por dos meto en el siguiente cristal en este cristal vuelvo a hacer un nudo de nuevo por las dos mostacillas y ahí ya puedo cortar una vez ahí simplemente abro mi otra argolla y la voy a meter en esta argolla y la vuelvo a cerrar y así me queda esta pulsera y así me queda esta pulsera y así me queda esta pulsera yo la voy a llamar Shanti y yo espero que les haya gustado nos vemos en una próxima oportunidad no olvides suscribirte y darle like a nuestro video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que grabamos recuerda cuando somos más es mejor y así me queda y así me queda Gracias.